El Club de Gimnasia Rítmica de COIN ha clausurado el curso con una exhibición en el Polideportivo Municipal. El grupo continúa creciendo y trabajando por promocionar este deporte que forma parte de la oferta deportiva local. En la demostración dieron a conocer la gran evolución de estas jóvenes deportistas. Esta temporada que hemos terminado ha sido espléndida, muy buena, porque hemos ido a competir y las niñas han salido muy bien y muy contentas. Y han conseguido su medallita, han quedado en segundo podio, en tercero, en primero incluso, y muy bien, estamos muy contentas. Durante todos estos meses han estado entrenando y la evolución se ve a última hora. Para las protagonistas de la exhibición, la clave de su pasión por este deporte es el buen clima de compañerismo que comparten y las buenas sensaciones de practicar una especialidad deportiva tan exigente. Yo estoy en la gimnasia rítmica porque lo vi un día por la tele porque me gustó y llevo desde los siete años. Haciéndolo mucho, intentándolo, se puede hacer, lo haces.